El test de Luscher o test de los colores es un test de tipo proyectivo ideado por Max Luscheri, publicado por primera vez en 1948 para evaluar el estado psicofisiológico de una persona, su estilo de afrontamiento del estrés y otras características estables de su personalidad. Así, cuando una persona elige determinados colores, está expresando inconscientemente su estado emocional. Su uso está destinado a que se utilice en escenarios de evaluación por parte de un profesional del área, y sus resultados solo son posibles de interpretar con una visión de conjunto y herramientas de análisis propias de la disciplina. Esta es una prueba infalceable cuando es aplicada por un especialista, ya que dentro de la estructura de respuestas y en la situación de entrevista aparecen indicadores de que la persona intencione sus elecciones. Luscher asegura que es posible revelar estructuras ocultas de la personalidad, incluso contendentes suicidas. El test ayuda a los médicos a diagnosticar enfermedades, desde cardiopatía hasta dolencias estomacales, y puede proporcionar a los consejeros prematrimeniales conocimientos decisivos, revelar a los pedagogos las causas de los problemas escolares y elegir a los jefes de personalidad. A simple vista, suena muy atractivo y prometedor este test, y funciona de esta manera. En las láminas de Luscher están presentes estímulos cromáticos, elegidos oportunamente entre 4.500 tonalidades diferentes, que expresan al máximo sus funciones fisiológicas y psicológicas específicas. El significado objetivo del color universal y su estructura puede definirse como constante, lo que sí varía es la actitud subjetiva al color, la función como la llama Luscher que está en la base de la interpretación del test mismo. El color es un estímulo objetivo que afecta al sistema nervioso humano a través de las vías de percepción visual. Se ha constatado que esta estimulación se asocia a distintas respuestas del sistema nervioso autónomo en sus fracciones simpáticas o parasimpáticas. Sobre esta base biológica de respuestas, se estableció una relación entre reacciones psicológicas y estímulos visuales específicos. El tipo e intensidad de las respuestas psicológicas varía en cada individuo, pues la disposición a reaccionar frente a la estimulación del sistema nervioso autónomo está asociada con la satisfacción o no de necesidades psíquicas básicas. Es decir, existe una estrecha unidad o relación entre la satisfacción de necesidades psicológicas fundamentales y las reacciones de cada fracción del sistema nervioso autónomo. En base a estas investigaciones, Max Luscher funda la denominada psicología de los colores, la cual se fundamenta en dos grandes principios de su acción, a saberlo. Acción estructural El estímulo cromático tiene un significado psicológico y fisiológico objetivo que es igual para todas las personas, independiente del sexo, la edad, la cultura. Por ejemplo, el rojo para todos será excitatorio y activará el sistema nervioso simpático. El azul, por el contrario, será sedante y activará el sistema nervioso parasimpático. Acción funcional La actitud subjetiva frente al color es lo que varía de persona a persona. Esta idea de la actitud subjetiva está a la base de la interpretación del test. Por ejemplo, una persona en un gran estado de excitación puede preferir el azul y rechazar el rojo por ser demasiado excitante. Otros test de colores poseen más colores, como el test clínico de Luscher de 1948 que ofrece 25 colores que se tienen que combinar de distintas maneras. El test de Freyling de 1961 pretende descubrir el carácter y destino de una persona con 23 colores. En este, hay que elegir colores y combinarlos unos con otros sobre un punto claro y sobre uno oscuro. Aquí no se interpreta el orden de los colores, sino su elección. La explicación dada por el sujeto va a ser lo más importante en este test. La respuesta instintiva a los colores por su contraste es el factor que hace que el test de los colores sea un instrumento válido aún en los casos de visión defectuosa y de altonismo. Pues si psicológica o fisiológicamente se necesita paz emocional, un restablecimiento físico o un relajamiento, la respuesta instintiva será la elección de colores más oscuros. En cambio, si el organismo necesita gastar energía, entonces la respuesta será de colores más claros. La prueba consta de ocho tarjetas, cada una de un color diferente que se designen con números para facilitar su manejo. Los cuatro colores básicos son los primarios psicológicos, representados por el azul que es la tarjeta 1, el verde con el número 2, el rojo con el número 3 y la tarjeta amarilla con el número 4. Los otros dos colores son los auxiliares, el violeta representado con el número 5 y el marrón con el 6. Dentro de estos se encuentran los colores neutros, el gris representado con el 0 y el negro con el número 7. Los colores básicos representan necesidades psicológicas fundamentales. El color azul tiene un sentido de profundidad de sentimiento, representa la necesidad de satisfacción y afecto, tranquilidad y sensibilidad, sabiduría y amor. El verde representa la constancia de voluntad, es concéntrico, pasivo, defensivo, cauteloso, posesivo y persistente. Los aspectos afectivos a los que representa son la autoestima, la obstinación y la autoafirmación. El rojo representa la fuerza de voluntad, la necesidad de tener éxito, el ser excéntrico, excitable, sexualmente, activo y competitivo. El amarillo simboliza la necesidad de prever y aspirar algo, es planificador, ambicioso, expansivo, alegre y activo. El color violeta se considera el color de los inmaduros y solo se acepta en niños y adolescentes, puede indicar tendencias psicóticas. El color marrón representa lo sensitivo corporal. En cuanto a los colores neutros, el gris significa ausencia de compromiso, es decir, no tener que ver con nada. Muestra una necesidad de encerrarse dentro de sí mismo, de ser imparcial para protegerse de estímulos externos y demuestra evasión. El negro representa tristeza, renunciación a la entrega y el abandono. Desde luego que el significado de cada color depende del lugar donde se encuentre ubicado. Este test puede administrarse a otras personas o ser autoadministrado. Cuando realizamos una autoadministración del test, se deben colocar las 8 tarjetas de colores en un semicírculo en frente de nosotros con el color hacia arriba. A partir de esto, debemos observar los 8 colores y determinar cuál nos gusta más, tratando de no asociar los colores a otras cosas. La elección debe atenerse exclusivamente del color que más nos gusta en sí mismo de los colores que tenemos enfrente. Ya que hayamos elegido el color que más nos gusta, la ubicamos aparte con el color hacia abajo. De las tarjetas restantes, volvemos a elegir el que ahora nos gusta más y la colocamos a la derecha de la que elegimos anteriormente. Esto se repite con todas las tarjetas. Las tarjetas tienen números al reverso y son estos los que debemos anotar en una hoja de papel en el orden en que están acomodados. Esto se repite dos veces y debemos evitar recordar o repetir la selección de colores que hicimos antes, así como evitar no repetirlos. Se debe realizar la tarea como si fuera la primera vez que lo hiciéramos. Los números de esta segunda vuelta se anotarán debajo de los números ya registrados y procederemos al análisis del test. Cuando administramos el test a otras personas, se deben colocar las ocho tarjetas de colores en frente de la persona que lo realizará. Le pediremos que las observe y no trate de relacionar los colores con otras cosas, que los vea solo como colores. Entonces, se le pide a la persona que nos diga, ¿cuál de ellos le gusta más? Una vez que señale la tarjeta, la tomamos y la ubicamos con el color hacia abajo en una fila frente a nosotros. Después, le pediremos que nos diga, ¿cuál color de los que quedan le gusta más? Y colocaremos la tarjeta correspondiente al lado de la que eligió primero. Así sucesivamente, hasta que todas las tarjetas se encuentren en la línea frente a nosotros, anotaremos los números de las ocho tarjetas en el orden en que las ordenaron en una hoja de papel. Se iniciará otra ronda, después de un intervalo de dos o tres minutos, indicándole a la persona que no trate de recordar o repetir lo que hizo antes. Anotaremos los números de la segunda selección debajo de los otros números ya registrados. Se procede a analizar las selecciones hechas. El tiempo de aplicación es de aproximadamente dos minutos veinte segundos. Cuando se selecciona solo una vez los ocho colores, estos se agrupan en pares. Los dos primeros se agrupan con el signo más, el par siguiente con el signo por, el tercero con el signo igual y el último con menos. Esto proporciona una interpretación bastante exacta, pero es mejor hacer dos series de selecciones. Cuando se efectúa la segunda selección, y hay dos o más colores que cambian de posición, pero todavía están juntados juntos, entonces se forma un grupo. Así, el primer grupo o número individual se marca con más, el segundo con por, el último con menos, y los restantes grupos o números se marcan con igual. Para la interpretación, se deberán mantener pares cuando los haya. Es posible que la simbología de las dos selecciones resulte diferente y es conveniente que los grupos y signos que se interpreten sean los de la segunda selección debido a su mayor espantaneidad. También puede suceder que en una selección dos colores aparezcan juntos y en la otra apartados, entonces se marcarán con un cuadrado y permanecerán solos. En ambos casos, de una selección y de dos selecciones, el último grupo se conforma de los números de la primera tarjeta elegida y de la última tarjeta. Su símbolo es más menos. Cada grupo de dos colores tiene un significado estructural que es independiente de su posición en la fila. Hay 56 posibilidades de estos significados donde los pares de los mismos colores, aunque en orden inverso, tienen un significado semejante. La interpretación funcional, en cambio, varía dependiendo de cuál de los grupos, más, por, igual o menos, esté implicado e incluirá en la interpretación que se le atribuya al significado del grupo estructural. La función más indica los objetivos deseados, las metas o intereses más importantes para la persona. La función por indica la situación presente o la conducta adecuada para la situación actual. Habla acerca de lo que el sujeto es ahora y de la manera y circunstancias que le permiten hacer ciertas cosas. La función igual indica características o conductas inadecuadas a la situación actual y habla también de las reservas del sujeto para sí mismo. La función menos indica las características rechazadas o suprimidas por el sujeto que generan ansiedad. Habla de lo que no se quiere ser o tener e incluso de lo que se siente incapaz el sujeto. La función más menos indica el problema emocional actual o la conducta que resulta de la tensión que se tiene. Por lo tanto, nos muestra las insatisfacciones o tensiones presentes. Una vez que se tienen identificados los grupos de colores en las elecciones, debemos apoyarnos en las tablas de interpretación para saber los resultados obtenidos por el cliente a partir de la búsqueda de las funciones. En las tablas de funciones se encuentran asteriscos al lado de cada par de colores e indican los conflictos que crea esa elección. Un asterisco representa un conflicto leve, dos un conflicto moderado y tres asteriscos un conflicto grave. Para determinar ansiedades, hay que fijarse en que los colores básicos 1, 2, 3 y 4 no se encuentren a partir del sexto lugar. Si es así, se colocará una A debajo del número en que se presentó. También si un color básico está en sexto lugar, se le asigna un signo de admiración. Si estén en el séptimo, dos. Y si estén en la octava, tres. De igual manera, si el gris, marrón o negro están en tercer, segundo o primer lugar, se les asigna uno, dos y tres signos de admiración respectivamente. Para facilitar la comprensión de la aplicación e interpretación del test de colores, pondremos un ejemplo. El sujeto a evaluar es vicepresidente ejecutivo de una importante firma internacional. 54 años de edad, casado. Como podemos ver, en la imagen se muestran los números de las tarjetas seleccionadas y sus respectivos valores simbólicos. De acuerdo a estos valores, se determinan sus interpretaciones. Así pues, tenemos que la combinación PO señala la situación presente del sujeto. En este caso, se menciona que el evaluado es autoritario, pero propenso a creer que un mayor progreso va a ser difícil debido a los problemas que existen. De esta manera, se atribuye una interpretación a cada combinación de signos y números. La combinación menos nos da los pocos de atención. Las características coartadas están dadas por la función igual. La función más representa el objeto deseado. De igual manera y siguiendo esta línea, las combinaciones resultantes de las funciones más-menos nos dan los problemas actuales. Jumpando a las interpretaciones de manera ordenada, tenemos que el sujeto es una persona en posición de autoridad que persevera a pesar de las dificultades, pero que ya no encuentra ningún gusto en su destino. Ha tenido fracasos y decepciones. Ahora no desea otra cosa que tener la posibilidad de descansar en paz y tomar las cosas con más tranquilidad. Obtiene poca satisfacción de lo que hace y es cauteloso, reservado y pesimista. Actualmente, la psicología científica muestra un rechazo ante esta prueba y cualquier otro test con colores, porque en este tipo de pruebas hay muy pocos caracteres diferenciados. La inmensa mayoría elige el azul, rojo o verde como colores favoritos y el marrón y el gris como los colores menos apreciados, quedando así muy poco espacio para la individualidad. ¿Otra crítica? Es que la clasificación se queda corta, ya que no se puede averiguar en qué ámbito de la vida del sujeto una interpretación es aplicable, ya que puede desearse, por ejemplo, una vida activa, pero sería necesario reconocer en qué ámbito de su vida y de qué manera el sujeto quiere ser activo, por lo tanto, queda anulada su validez por tener interpretaciones tan vagas. A pesar de la notable facilidad y rapidez con que se puede administrar el test de colores, es un test de psicología profunda, creado para el uso de psiquiatras, psicólogos y médicos. Es importante señalar que no es un juego y que al interpretar este test a otra persona debe mantenerse en sentido profesional, proporcionando la interpretación en privado y solo al interesado. La interpretación oral permite a la persona interesada aceptar los resultados como algo positivo y resolver sus problemas. ¡Suscríbete al canal!